Bueno, tenemos a Florencia Braga Benéndez, que vamos a hablar un poco del tema que está pasando con los programas especiales de salud. Buen día, Florencia. ¿Cómo estás? Carlos Márquez te habla. Estoy acá con Raúl Varela. Raúl, saludala a Florencia, que es un encanto. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un placer estar con ustedes. Lástima que usted ha por esta cuestión. Bueno, sí. Carlos, Raúl, sepan que estamos en alerta rojo total en el mundo de la salud. A ver, exponelo como para los que no conocen ni las siglas de los programas y cosas como para que se entienda qué es lo que está sucediendo, por favor. Bueno, mirá, te cuento. A ver, cuando vos no tenés ni prepaga ni obra social, ¿cómo hace el Estado para cumplir con las convenciones internacionales que ha afirmado que implican que la Argentina garantiza el derecho de acceso a la salud para todos sus habitantes? Alguien tiene que estar cuando vos no pudiste tener ninguna garantía. Si vos tenés una enfermedad grave, el Estado tiene que cumplir con las leyes que nosotros tenemos que son excelentes y con las convenciones internacionales que son importantísimas. Derecho a beneficiarse por los alcances de la ciencia, derecho de los niños, derecho a la salud, derecho de las personas con discapacidad. O sea, son diferentes convenciones internacionales que todas concluyen en algún momento en tener algún articulado que dice que claramente vos tenés que beneficiarte de todo lo que se ofrezca para tu salud. O sea, eventualmente una persona, por supuesto, finalmente puede morirse por una enfermedad grave, pero lo que sí te tiene que garantizar el Estado es que te va a ofrecer todo lo bueno que haya para defender tu derecho a la vida. O sea, cuando no tenés ni prepaga ni obra social ni nada, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, lo está haciendo, que eso puede ser discutible, si tiene que depender del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Salud o cómo, pero tiene una dirección que es para estos servicios especiales y esa dirección es la DACE. Entonces la persona con la negativa que le han dado en otros lados se dirige a la DACE y la DACE, el Estado Nacional, garantiza que le va a dar a esa persona lo que diga la percepción médica que le hizo su médico tratante en el hospital que sea que se haya atendido. Eso, desde el 10 de diciembre, no está entregando ningún tratamiento, ningún medicamento, nada. Pero estaba con la puerta abierta. Todos estábamos esperando a ver qué pasa, decíamos, ¿qué pasa? DACE no se está moviendo. Y como estamos asustados, porque este hombre ya dijo, Ministerio de Salud afuera, se acabó la salud pública, odio el Estado, o sea, hay que vender los órganos, votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas, fue el único diputado que estuvo en contra de que se detectaran las patologías cardíacas en los bebés para salvarles la vida. Entonces, la verdad es que él ganó con ese discurso mentiroso y ambiguo de que la vida de la gente iba a ser mejor por obra de magia cuando él destrozara a todos los malos. Porque él ha hecho una cosa muy confusa en relación a que todos creyéramos que todos son asquerosos, corruptos, vagos, malvados. Bueno, muy bien. Ahora, la gente no votó morirse con enfermedades que tienen tratamiento. La gente no sabía que esto era lo que estaba detrás de decir afuera del Ministerio de Salud. Pensaba que iba a haber algo mejor, superador. Eso se entiende que es así. No se puede escapar. Primera pregunta, Florencia. ¿En los depósitos del Ministerio de Salud están vacíos o hay medicación y tratamientos y no los están entregando? No, no es así. Estas oficinas tienen convenios con farmacias. Ah, farmacias y droguerías, claro. Claro, con farmacias y droguerías y algunas son directamente licitaciones cuando son drogas de muy alto precio. Licitaciones que se hacen a las diferentes droguerías para ver cuál tiene la mejor opción. A veces hay drogas que son importadas. Bueno, la cuestión es que nosotros estábamos viendo que todo se estaba cayendo a pedazos porque aparte ahora se liberaron el tema de los precios de las prepagas. Mucha gente deja de pagarlas y en la medida en que deja de pagarlas también va a tener que caer en lo que venía siendo la DAPSE, que es te cubro porque no tenés a nadie más. Porque la verdad es que si ponen cualquier precio en las prepagas, la gente no puede. Menos con la facilidad que hay hoy de echar gente y de que baje la posibilidad. O sea, gente tiene que comer además de comprar los medicamentos. Y hay medicamentos que son completamente incomprables porque estamos hablando de ampollas que cuestan millones de pesos cada una. Bueno, la cuestión es que veníamos así sin entender qué iba a pasar y el 2 de febrero esta gente firma una resolución que suspende todos los procedimientos de la DAPSE diciendo que había una denuncia de algo oscuro, poco transparente y que iban a hacer una auditoría. Ahora, no existe que en una cosa de tanta gravedad, imagínense que se haga una auditoría en la central de bomberos cuando hay un incendio afuera. No, se hace la auditoría y en paralelo se apaga el incendio. No se puede dejar de atender la función tan primordial. O sea, nosotros sabemos que es mentira eso. No es que fue porque había una denuncia de algo oscuro. Porque realmente nada meritaba frenarlo. Ellos no querían entregar los medicamentos. Es como afirmarse en la línea ideológica de no nos vamos a acercar a ustedes. Ellos han parado a decir por todos lados, no somos un Estado benefactor. No creemos en un Estado benefactor. Ellos se olvidan de que ellos son Estados. Se olvidan de que los votamos porque hay Estados. Se olvidan de que el Estado es el que les paga el sueldo. Y lo contrario, un Estado benefactor es un Estado malefactor. O sea, el Estado tiene que ser benefactor, tiene que querernos. Vos no podés administrar si no querés a tu pueblo. Entonces, el DOC firma en esta resolución y era viernes. Entonces, el sábado y domingo nadie se enteró. Lunes, 5 de febrero, cierran las puertas de la DACA. Los trabajadores, cuando ven lo que está pasando, corren a los medios, viralizan la situación. Todos nos ponemos desesperados. Imagínate una familia que está esperando el tratamiento cuando se entera que cerraron las puertas. Se quieren matar. O sea, la salud también empeora por el estrés que esto produce en las familias. Acto seguido, cuando se arma todo el despelote de que todos vamos a los medios, todos viralizamos lo que ellos están contando, deciden abrir de nuevo las puertas el día 7 de febrero. Pero, ¿qué pasa? Abren las puertas, y acá viene lo más psicopático, lo más perverso, porque no se puede mentir a la población. Esta gente cree que todo lo que puedan hacer de trampita lo hacen. Y no es así la cosa. Ojo, no solamente esta gente, siempre ha habido tramposos. Pero estos son más malévolos, siento yo. Lo que hacen es decir, abrimos la puerta. Si la puerta está abierta, claro, pero vos vas, te toman el trámite, y el trámite no se mueve de ahí. Y les explico por qué no se mueve de ahí. No hay firma, no hay ningún funcionario a cargo de la DACSE. Entonces, si la firma la tienen nada más que la ministra Petovelo y el secretario que tiene ella abajo, de la torre, no hay forma de que esos trámites se muevan. Entonces, los pacientes empiezan a morirse. Así de corta, hay que hablar claro. Florencia, ¿se sabe aproximadamente cuántos pacientes están afectados por esta situación? No, y yo creo que es muy importante que nadie venda pescado podrido porque ya han empezado a confundir los números. Pero nosotros hablamos de que hay casi 4 millones de personas con enfermedades poco frecuentes, y la gente cree que esas son las 4 millones. No, no, no. 4 millones de personas con enfermedades poco frecuentes ni siquiera tienen tratamiento porque por ahí no se ha desarrollado un tratamiento. Y esto no es solamente para enfermedades poco frecuentes. Hay desde leches medicadas para bebés que no pueden tomar otra cosa. Todos los medicamentos son oncológicos. Un montón de cuestiones. Y nosotros no podemos saberlo si ellos no nos pasan los números. Entonces, el diputado Juan Marino va a hacer un pedido de informes para saber exactamente cuál es el universo que ellos atienden. Nosotros no lo sabemos. No podemos decirlo porque no tenemos ninguna data concreta. Pero sí sabemos que es mucha la gente pobre, que no tiene ninguna otra herramienta. Y sí sabemos por ahí, por ejemplo, cuando yo hablo con la gente de EMA, esclerosis múltiple argentina, me dicen, y hay alrededor de 35 personas, no me acuerdo si eran 35 o 45, un número por el estilo, con esclerosis múltiple que dependen de sus medicaciones, dependen de la data. Por cada patología vamos haciendo el listado de a poquitito, el registro. Sí, sí. No, está bien. No, no, Carlos. Florencia, ¿legalmente se está actuando? Digo, ¿se están pidiendo, se están presentando amparos? ¿Se está haciendo alguna cosa con estos monstruos? Mira, lo que ha habido hasta ahora son amparos individuales de familias, que aparte, vos imagínate, yo escuchaba a una mamá que estaba desesperada, lo que es conseguir un abogado especialista en salud, entender de qué se trata, entender cómo se presenta la carta de documento, y al mismo tiempo tener que hacerse cargo del familiar que está pasando la mal. Es muy complicado. Entonces, lo que hablamos el día jueves, con el diputado Juan Marino y con la diputada que nos recibió, que la verdad agradecemos enormemente que nos hayan recibido, escuchado y tomado nota de todo, es que vamos a armar una reunión con abogados especialistas en salud para que se plantee de manera colectiva toda la demanda sobre el derecho a la salud, porque cuando una cosa va, o sea, si el crimen estaba previsto, se transforma en esa humanidad. No se puede dejar morir a nadie así. Está mal. Y no pueden seguir jactándose de ser egoístas, poco empáticos, poco solidarios. O sea, el mundo no ha cambiado en esa dirección. Esta gente está pareciendo que quiere poner de moda que hay que estar orgulloso de ser un cretino. No se jacten de ser unos cretinos. No se jacten de ser unos malvados. No es canchero, no es cool, es desagradable, es monstruoso, y ellos tienen que ser ejemplo moral para los argentinos. Porque después, cuando uno ve barbaridades, que alguien atropella a una persona y sale corriendo con el auto, todo lo que está detrás de eso es lo mismo, el mismo individualismo criminal e inmundo. Entonces, el Estado tiene que ser ejemplar, tiene que ser generoso, noble, sincero, empático, trabajador y dar respuesta. Exigimos un Estado de calidad. Florencia, gracias. Escuchame una cosa. Te voy a comprometer algo públicamente. No el sábado que viene, pero el primer sábado de marzo, o te llamamos, o si estás cerca nos venís a visitar. Encantadísima. Nosotros tenemos una afinidad con Raúl de 40 años, desde el inicio de la democracia y de defensa de derechos humanos. No es un tema menor, es un tema que nunca hemos soportado la gente que lo quiere ideologizar, la gente que le quiere poner una ficha de afiliación, o la gente que lo quiere subordinar a una teoría económica, economicista, o lo que fuera. Exacto. Coincido de comparto, chicos. Y realmente, este es una alerta para programas más grandes, como el programa de HIV, que seguramente la semana que viene va a buscar algún ONG, a ver si ya están en alerta con esta cuestión. Te paso los contactos de los compañeros de HIV. Después hablamos por teléfono o te mando un mensaje. Pero el primer sábado de marzo nos volvemos a comunicar. ¿Te parece bien? Me parece, Barro. Y yo quiero decir algo, porque no hables obligado, es importante decirlo. Yo, para cualquiera, es evidente que pertenezco al campo nacional y popular en términos políticos. Y muchos de mis compañeros de los que armamos la dirección de Alapa, la Alianza Argentina de Pacientes, que está en todo el país, 24 provincias, trabajamos juntos en la misma dirección, nacional y popular. Y desde ahí quiero blanquear algo. ¿Ha habido problemas antes? Sí, sí, ha habido problemas. ¿Hemos tenido problemas de acceso? Sí, hemos tenido problemas de acceso. ¿Ha habido funcionarios menos inteligentes, menos talentosos, menos eficaces, menos laburantes? Sí, mil veces, mil veces, en todos los gobiernos. Esto es otra cosa. Esto es maldad. Y esa perversión es inédita. Porque mirá lo que te voy a decir. Yo no los quiero los maqueristas. Pero así todo, vos hablabas con alguien que sentía que estaba proponiendo hacer algo. Más allá de que yo desintiera la forma, sentían que estaban haciendo algo bueno cuando te decían lo que estaban haciendo. Esta gente, no. Esta gente es como la tipa esta que aparece ahí, esta lila no sé qué, la bestia esta que es diputada nacional. Bueno, es impresionante la decadencia de todos nuestros sistemas signados a donde nos lleva la televisión más berreta del universo. Son un mamarracho. No tienen idea de lo que dicen, de lo que hacen. No saben de gestión, nada. Tomaron el gobierno sin tener gente preparada. No tienen gente para los cargos. El peligro de lo que significa tener a todos estos monos con navaja a cargo del destino del país es tremendo. Han bombardeado el CONICET cuando el CONICET es una joya que tendríamos que cuidar todos. O sea, responsabilidad, señores. Y todos, no solamente de la gestión política. Los ciudadanos tenemos que cuidar nuestra patria. Es nuestro deber. Juramos la bandera en cuarto grado. Bueno, a responsabilizarse. El CONICET es de todos, la ciencia es de todos. El pasado, nuestra historia de premios nobles es de todos. Así que hay que estar a la altura de las circunstancias y defender nuestro país. Gracias, Florencia. Hablamos en dos semanas. Que tengas un buen sábado. Un beso enorme. Muchísimas gracias a todos.